Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Tu Señor, te compadeces de todos, y no aborreces nada de lo que has creado. Aparentas no ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Oremos. Concédenos Señor, emprender este tiempo el combate cristiano con santos ayunos, para que en el momento de combatir contra las tentaciones, seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y, es Dios, por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón, y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios, nuestro. Porque es compasivo, y misericordioso. Lento a la cólera. Rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros, y nos deje una bendición. Que haga posibles las ofrendas, y libaciones al Señor, nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion. Promulguen un ayuno. Convoquen la asamblea. Reúnan al pueblo. Santifiquen la reunión. Junten a los ancianos. Convoquen a los niños. Aún, a los niños de pecho. Que el recién casado, deje su alcoba. Y su tálamo, la recién casada. Entre el vestíbulo, y el altar, lloren los sacerdotes. Ministro del Señor, diciendo. Perdona, Señor. Perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad, a la burla de las naciones. Que no díganos paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y, el Señor, se llenó de celo, por su tierra. Y tuvo piedad, de su pueblo. Palabra de Dios. Te, alabamos Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia. Señor, apiádate de mí. Y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos. Y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas. Tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor. Haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo. Para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti. Ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor. Hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio, es Dios mismo, el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios. Y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable, te escuché. Y en el día de la salvación, te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del santo evangelio. Según san Mateo, gloria a ti, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles. Para que los alaben los hombres, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Señor, danos el don de la conversión, para que podamos realmente volver a ti, y tener esa vida, esa paz, y esa alegría, que tanto nos faltan, y faltan al mundo. Te odoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este miércoles de ceniza. Marcado por este signo, la ceniza que nosotros recibimos, en la cabeza, en la frente, ahora, pues medio pasada la pandemia, volveremos a recibirla como se suele hacer, sobre todo en la frente, depende las situaciones, pero es un día que tiene un nombre especial. Nos recuerda que nosotros, delante de Dios, pues sí, somos polvo, al polvo volveremos. Hermanos, pero también nos recuerda que es un tiempo hermoso. Comenzamos a caminar cuarenta días, cuarenta días fuertes, cuarenta días que no son algo pasajero, sino profundo, como un tratamiento médico exigente, pero al final vendrá la salud y la vida. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios llama a una conversión. Convertirse es volver al camino bueno, dejando el camino malo, como cuando uno se equivoca. Bueno, ahora tenemos el Waze y todos estos aparatos que nos llevan más o menos por los mejores caminos, pero hay un Waze, hay un control GPS espiritual, que es precisamente el Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que te dé el deseo de una vida nueva en Cristo. Es un día de penitencia, como dice el Hidro de Joel, todo el mundo haga penitencia. Qué hermoso lo que dice el Papa Francisco, porque dice, en la iglesia todos somos pecadores, todos. Él habla siendo el Papa, que también él es pecador. Bueno, me imagino que no serán pecados tremendos, ¿verdad? Pero bueno, como ser humano puede serlo. Y todos están invitados a la conversión. Por eso el día de hoy todo el mundo recibe la ceniza, hasta los niños, los grandes, los ancianos. Y naturalmente es un tiempo de reconciliarnos con Dios. O sea, después de una pelea, después de una discusión, la gente ya no se habla. No es que Dios no nos hable, es que no hablamos con Él. Y hablamos con Él sobre todo a través de la santa confesión. Pedimos el perdón de las culpas. Y Él a través del sacerdote nos da ese perdón. Lamentamos que los hermanos evangélicos han perdido esto. Es que yo me confieso directamente con Él. Bueno, tal vez estás hablando solo. Porque siempre se requiere otro que te ilumine y que te diga si es o no pecado. Y sobre todo, hermanos, es tiempo de cumplir lo que dice Jesús, la oración, la limosna y el ayuno. Hacer más oración. Como cuando uno se siente enfermo y llama al doctor y llama al doctor. Al fin el doctor responde. Pobres los médicos, no tienen ni fin de semana. Pero bueno, esa es su misión. Señor, sálvame. Señor, transformame. La limosna. Bueno, limosna, como decía el Papa San León Magno, la limosna cura los pecados. No es que uno paga, ¿verdad? Por allá no ser pecador. Pero dar al pobre es una forma también de vencerse a sí mismo. Quitarse las cosas superfluas y dar lo que se pueda al necesitado. Porque hay mucho más necesitado del que pensamos. Y finalmente el ayuno. El ayuno es importante, como digo, de tanto hablar. No hablar tanto. No andar chateando tanto. No pasar chismes. Y bueno, limitar todo aquello que sea excesivo y pensar en el que no tiene. Una buena cuaresma necesita de instrumentos para poder vivirse. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación queremos comenzar contando cuántas cuaresmas hemos vivido. Bueno, no sé qué edad tienes tú. Tampoco te diré yo mi edad, que no es poca. Pero el tiempo pasa. Nunca una cuaresma es igual que la otra. Es una oportunidad nueva. Porque Dios no cambia, pero tú y yo sí cambiamos. Y necesitamos a veces más conversión. O menos, no lo sé. Pero siempre cada cuaresma. ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido? ¿Esta será diferente? ¿Será mejor? Y la segunda pregunta es, queremos reconciliarnos con Dios. A veces perdemos un amigo, el amigo tal vez se ofendió, no hayamos qué hacer, qué regalarle, pero nos importa estar bien con Dios. O estamos bien solo con los amigotes, las amigotas. Quiero decir, pues, con los seres humanos, que no son malos, pero estamos bien con Dios. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor y le decimos, oh Cristo, comenzamos el camino de la conversión en este miércoles de ceniza. Danos tu Espíritu Santo, que nos ayude a ver nuestros pecados, porque nosotros no los vemos y no aceptamos que estamos en pecado. Pero danos también la esperanza de que podemos mejorar, no por nosotros, sino también por aquellos que amamos en familia. Cada progreso, cada mejora, Señor, viene de ti. Haz que podamos entonces caminar en este tiempo de conversión animados por tu gracia, guiados por tu Espíritu para una vida mejor, para los demás que amamos. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy, en la meditación, tenemos el Salmo 50, un Salmo que se atribuye al Rey David, el Salmo donde él reconoce que ha pecado. Un hombre que lo tenía todo, lo tiró todo. Me acuerdo a una persona que me dijo, mire, acabo de acabar con mi vida. Fui infiel con la esposa, me dejó, fui a Aragán en el trabajo, me despidieron y ahora ando con un vicio que no se me quita. Sí, a veces tiramos la vida por el desagüe. Arruinamos todos nosotros mismos con nuestra forma de ser. Por eso este Salmo es hermoso, porque David reconoce. Era el Rey de Israel, él podía hacerlo todo, era el gran amigo de Dios, pero reconoce. Señor, misericordia, porque he pecado. Entremos en el silencio de la contemplación. Repitamos esta frase, porque ninguno de nosotros puede dejar de reconocer que somos pecadores, de una forma, de otra forma. Entrando en esta contemplación, decimos, misericordia, Señor, hemos pecado. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente en la acción. Recordemos que hoy ese signo de la ceniza es importante. Hay que ir a recibirlo, pero no solamente recibirlo, hermanos, sino también ponernos delante de Dios en actitud de pecado cometido, de reconocimiento. Como que vas con el médico y el médico te dice, ¿cómo se siente? Pues yo muy bien. Entonces, ¿para qué viene usted? Nada, yo tenía que cumplir. No, no se recibe la ceniza para cumplir. No es mágica, es un signo interior. Estoy en pecado, grande o pequeño, pero ¿quién puede decir que no tiene pecado? En segundo lugar, hay que hacer un proyecto de cuaresma. Cuando un médico te dice, mire, tiene tal enfermedad, haga esto, este medicamento, esta dieta, esta situación, este ejercicio, pues ya no es culpa del médico si no lo haces. Cada cuaresma necesita un programa. No te vas a sanar tú, te va a sanar Dios de tus pecados, pero hay que tener un proyecto, un camino. Nos ayuda el Espíritu Santo y en esta cuaresma Cristo caminará con nosotros. Y también la madre, María, madre de los pecadores, como decimos en el rosario, pedirá para que podamos superar esta vida que nos está haciendo difícil y para aquellos que están con nosotros. María, madre de los pecadores, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.